La más alta tecnología está al servicio de los pilotos en el Mundial de Parapente. Los aparatos de localización vía satélite son fundamentales en la competencia. Esto es ya un recorrido optimizado porque el instrumento me ayuda también a ver cuál es el punto mejor donde hacer menos distancia. Estos aparatos, además de ubicar al piloto, le revelan detalles como velocidad, altura y distancia a la meta. Sin el GPS, simple y sencillamente no podrían participar. No, porque el GPS es el testigo, por decir así, de que tú terminaste la competencia. Entonces, cuando tú aterrizas, se lo entregas al director de la competencia, lo mete todo a una computadora y ya con eso se ve que si llegaste en primer lugar, el director dice sí, sí, hizo todos los waypoints y sí, llegó en primer lugar. Regularmente los parapentistas profesionales cargan dos aparatos. Por si uno deja de funcionar, puedan tener un respaldo de su registro. Omar Villarreal, Azteca Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!